Nosotros habíamos empezado, como ya lo dijimos en alguna nota anterior, a trabajar con la fabricación de alcohol en gel. Iba a ser para una semana de marzo, cuando todavía teníamos alumnos, no llegamos a hacerlo, entonces lo pudimos hacer con un grupo de profes solamente. Informamos esto y después nos propusieron incluirnos en un grupo de escuelas que fabrica y procesa, fracciona alcohol en gel. Es un grupo solidario de escuelas técnicas, que depende del Ministerio de Educación, y que nos envían los insumos y nosotros fraccionamos. Bueno, nosotros nos informaron que llegaban a ser, nos mandaron los tambores con el alcohol, y, bueno, con un grupo de profes estamos a full, fraccionando en botellitas de 220, 250 centímetros cúbicos. Profesora, bueno, este alcohol que se está fraccionando en este momento, ¿va a tener algún costo? ¿Dónde va a ser enviado? Profesora, mire, nosotros tenemos, de esta cantidad que nos mandaron, que son 220 litros, o sea, dos bidones de 220, son 440 litros de alcohol. No es alcohol en gel, es hidroalcohol porque es líquido, y es un alcohol sanitizante, nos mandan los bidones con el alcohol, las botecitas con las tapitas y las etiquetas, y nosotros armamos. De esta cantidad, el 20% es para distribuirlo a nuestra comunidad. El resto se devuelve a Córdoba, y ellos distribuyen en Córdoba a través del Ministerio de Salud. Porque todos los insumos, todos nos mandan desde el Ministerio de Educación. Claro, claro, claro. Es como para brindar una ayuda aquí, y para que se haga un poco más fácil la elaboración y el fraccionamiento de esto que usted me estaba contando. ¿Este 20% se va a mandar a algunas instituciones? ¿Va a tener algún costo? Nosotros tomamos la decisión de que todo lo que produce la escuela se lo donamos al intendente y que reparta. Perfecto. Por una cuestión de prioridades, ellos son los que están en contacto, bueno, con el hospital, con las salitas de salud, con el personal del área social, bueno, y son los que conocen a la población. Nos hubiera encantado, de parte de los profes, también tienen la inquietud de que nos encantaría que nuestros alumnos tengan acceso a este alcohol, pero no es tan fácil. Sí, sí. Porque, pues, repartir a los 450 chicos, a los 80 docentes, es movilizar gente, y tenemos totalmente prohibido hacerlo. Entonces, por ahora, total, el alcohol sabemos que se va a mandar en la calle. Mientras estén en la casa, con agua y jabón, es suficiente. Entonces, sí, se lo donamos. Ya hablamos ayer con el intendente, saben que le vamos a dar el 20% de la producción, y hoy nos ponemos en contacto para hacer la entrega. Por último, aparte de esto que están fraccionando, ¿hay posibilidad de continuar con más máscaras o barbijos? Mire, Roque, el tema de, nosotros hicimos alrededor de 150 máscaras y ceras, y se hace muy complicado el tema de conseguir tanto el filamento, el plástico con el que se fabrica, el acetato que lleva la visera. Bueno, parece una pavada, pero hasta para conseguir el elástico que lleva atrás hay que salir a la calle a buscarlo. Eso se consigue en Córdoba, después no lo podemos traer hasta Maquena, el filamento de Córdoba lo mandaban a Río Cuarto y no teníamos cómo hacerlo llegar. Es muy complicado ese tráfico de insumos. Claro, claro, claro. Y, bueno, además de eso, tiene un costo importante el tema de la fabricación. Bueno, acá en la escuela hay un solo profe que está manejando las máquinas porque no podemos olvidarnos que las máquinas han sido donadas para uso de los alumnos y para que los alumnos aprendan. Y si bien esto es una emergencia, bueno, todos confiados que un día va a pasar y que van a tener los alumnos acceso a eso. Si viéramos que esto se complica, que no pasa, que se extiende y que son muy necesarias, volveremos a ponerlas en funcionamiento. Pero por el momento hemos hecho un descanso hasta tanto ver. Las máscaras que nosotros estamos fabricando, Roque, sirven mucho para uso en la salud. Sí, están aprobadas para la salud. Sí, sí, sí. Porque para salir a la calle a personas comunes no es necesaria ese tipo de máscara. Claro. Con algo mucho más económico se puede reemplazar. Exacto. Pero eso tiene otro costo y, bueno, nos cuesta mucho conseguir salir los insumos y el traslado de los materiales. Sí, y al ser un solo profe, bueno, muy agradecida acá con Sellal, que nos ha colaborado con Dinero en Efectivo para colaborar con la boleta de luz del profe, porque cada viserita tarda tres horas. Claro, sí, 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 sí. Teniendo dos máquinas, son seis horas para hacer dos viseritas o poniéndolas juntas, es un gasto, son muy caras producirlas. Y, bueno, venderlas no se las puede vender porque la escuela no está en condiciones de cobrar, no puede cobrar, es todo un tema. Así que consideramos que lo que ya habíamos fabricado y colaborado con el municipio era suficiente. Y para particulares tenemos que decir que, lamentablemente, no podemos fabricar. Gracias.